¡Piensa por ti mismo! ¡Wake up! Segunda lección Movimiento y quietud En la práctica de meditación budista, desarrollamos las cualidades naturales que ya existen dentro de nosotros en potencia. No intentamos adquirir nada especial del exterior y no tratamos de convertirnos en alguien distinto de manera forzada o antinatural. Como cualquier ser vivo, los seres humanos requieren ambas, estabilidad o firmeza y flexibilidad o adaptabilidad. Ambas cualidades son necesarias. Si un árbol o una planta fuesen absolutamente rígidos, se romperían en cuanto apareciera una brisa. De igual manera, si una planta no tuviese fuerza en ella, si fuese completamente flexible, se encorvaría lánguidamente sin erguirse. El tema principal de esta lección, movimiento y quietud, es observar estos distintos elementos dentro de nuestro ser y ver cómo trabajan juntos. Observaremos ambos, lo que es flexible y adaptable y lo que es estable y firme. Quietud, silencio, espacio Una idea común pero equivocada en cuanto a la meditación es que nuestra meta es la quietud absoluta. Quietud, silencio, espacio Si sostenemos esa idea, nos podemos sentir agobiados por la agitación, el ruido y la restricción, sin calma, silencio o espacio, y esto puede llevarnos a añorar las cualidades que están ausentes. Esta es una mala interpretación del objetivo de la meditación. Todo el impulso del budismo en Norteamérica durante fines de los años 50 y los 60 enfatizó el concepto del vacío, anatta, y este se volvió un tema de la contracultura de ese tiempo. Cuando veneramos esa especie de quietud, silencio o vacío, confundiéndolo equivocadamente con ausencia y estancamiento, nos podemos perder un aspecto importante de nuestra vida, en particular, la vida de la mente pensante. La mente charlatana La mente pensante aparece en la mayoría, si no en todas, de estas lecciones de meditación. Se trata de la mente habladora, la colección de interlocutores que existen en nuestra mente que opinan acerca de todo. Es como si dentro de nosotros existiera un comité de comentaristas cuyos miembros nunca están de acuerdo. Podemos sentir una gran carga cuando trabajamos con la mente charlatana, porque repasa el pasado y planifica el futuro sin cesar, opinando acerca de todo. Deseamos que la mente se calle, y es fácil sentirnos en éxtasis cuando finalmente deja de parlotear. Sin embargo, si el no pensar fuera equivalente a la iluminación, Buda habría recetado para todos una versión antigua de un medicamento para detener el proceso de pensamiento, y seríamos todos felices. No se trata de eso. La verdadera felicidad no es cuestión de no pensar. A Han Cha solía decir, los búfalos de agua, que son bestias de carga comunes en Tailandia, son el ejemplo de una mente muy silenciosa. Los búfalos de agua tienen un aura de increíble densidad, y se pasan todo el día rumiando en los campos de arroz. Igual, una gallina se puede pasar días enteros en su nido. Así que si nos sentáramos en meditación por semanas, sin pensar, podríamos desarrollar la sabiduría de un pollo, que probablemente no es muy aguda. Por eso es bueno reconocer el alivio que experimentamos con la quietud, el silencio y la paz, pero nos equivocamos si sobreestimamos su importancia. Movimiento y quietud a nivel práctico A nivel práctico podemos preguntarnos, ¿cuándo es necesario sentarnos inmóviles? Y, ¿cuándo es apropiado movernos porque sentimos dolor en nuestro cuerpo? Trataré este tema en uno de los siguientes capítulos. También comentaré las distintas formas de meditación que conllevan movimiento, tal como la meditación caminando. En este capítulo nuestro enfoque será el movimiento y la quietud a nivel más sutil. Trabajando con el movimiento y la quietud Es importante comprender cómo se complementan y combinan el movimiento y la quietud. La meditación hábil implica respetar ambos elementos. La atención a la respiración Ante todo debemos entender lo que se conoce como atención a la respiración. Esta es la sencilla técnica de descansar nuestra atención en el fluir natural de la respiración, como se describe en la primera lección. La atención a la respiración no implica respirar de alguna manera especial. No es necesario respirar más profundamente o de forma más lenta o rápida, o manipular la respiración de alguna manera. Como el cuerpo respira naturalmente, utilizamos el ritmo natural de la respiración como el punto de enfoque de nuestra atención para entrenar la mente. La respiración se usa principalmente para ayudar a entrenar la mente, a entrenar la atención a permanecer en el momento presente, porque el cuerpo y la respiración sólo existen en el presente. La mente puede crear un futuro imaginario o fabricar su pasado. Puede preocuparse con memorias vividas. Pero el cuerpo no la sigue. El cuerpo siempre permanece sentado aquí, en el presente, mientras la mente se implica en pensamientos del pasado y del futuro. Cuando la mente regresa al momento presente, el cuerpo está todavía aquí. El cuerpo y las funciones corporales, como la respiración, son un medio fácil, natural y fiable de conectarnos al momento presente. Cuanto más logramos mantener nuestra atención fija en el presente, más podemos entrenar al corazón a no crear problemas, no perderse en ansiedades, miedos y obsesiones, y las 10.000 distracciones que la mente puede crear. La práctica de la atención plena en la respiración lleva a la atención al fluir natural de la respiración. Prestar atención simplemente al conjunto de percepciones y sensaciones de la respiración puede compararse con enfocarse en el centro de un mandala o de una preciosa rosa. Nuestra vista se dirige con naturalidad hacia el centro, al corazón de la rosa. Con la práctica de la atención plena a la respiración, la respiración es comparable al mismo corazón del mandala o de la flor. Cuando la atención descansa en un punto en particular, otras experiencias o percepciones como los sonidos de la calle, las sensaciones corporales o los pensamientos que distraen, se quedan en la periferia. Continúa trayendo la atención a la respiración, el centro, el punto de equilibrio. Este es el eje de la atención. Llevar la atención a la respiración es una buena técnica para poder percibir la relación entre el movimiento y la quietud, y es una manera de trabajar con esta relación. Llevamos nuestra atención a la respiración y llegamos a ser plenamente conscientes de cómo se mueve dentro y fuera del cuerpo. Uno nota que existe una pausa momentánea después de la expiración por unos segundos antes de que comience la inspiración. Al final de la inspiración existe otra pausa y vuelve la respiración. Al principio nuestra atención está en el movimiento de la respiración. Cuando esto se desarrolla, también comenzamos a sostener la atención fija cuando la respiración alcanza el final de su ciclo. Al final de la inhalación, mantenemos la atención en la respiración, aunque la respiración no se mueva. La atención permanece en el punto quieto al final de la inhalación. Entonces la atención sigue a la respiración mientras se mueve nuevamente con la exhalación. Luego nuevamente la atención permanece en el punto quieto al final de la expiración. La mente dispersa Es importante tener en cuenta que la mente puede activarse muy fácilmente en el punto de quietud que existe entre la inspiración y la expiración y entre esta y la próxima inspiración. Durante mis primeros años de búsqueda espiritual, llegué a un monasterio de la tradición del bosque en el noreste de Tailandia, sin haber meditado jamás. Cuando fui instruido en la atención a la respiración, me di cuenta que mi mente estaba muy pronta a dispersarse e ir a entretenerse en diferentes espacios. Aunque podía mantener mi atención enfocada en la respiración, brevemente y con mucha fuerza de voluntad, siempre llegaba al final de la inspiración y mi mente se tomaba un rápido viaje de ida y vuelta a la India antes de comenzar mi próximo ciclo de respiración. Al final de mi expiración, como encontraba una pausa más larga, podía recorrer todo el camino hasta Europa y volver de nuevo al hogar de la respiración antes de que comenzara el próximo ciclo. Manteniendo la atención y experimentando la quietud de la mente Cuando entrenamos la mente en sostener la atención, encontramos que cuando la respiración alcanza el final de su ciclo, la atención puede quedarse posada en la cualidad de la quietud. Estos son los momentos en que comenzamos a experimentar la quietud natural de la mente. Esta quietud es como el espacio dentro de una habitación. Cuando la habitación está vacía de personas y muebles, el vacío es muy obvio, pero si en la habitación hay una multitud de personas y muebles, generalmente no nos percatamos del vacío. Notamos a los demás, a los muebles, etc. La atención se dirige a otros objetos en la habitación. Similarmente, cuando seguimos la respiración, la atención permanecerá con la respiración, con ese complejo de sensaciones que son usados como el objeto de atención. No notamos el espacio dentro del cual la respiración se mueve. Al final de la inspiración y de la expiración, en el punto en el que la respiración se detiene, cuando alcanza esos puntos de cambio, uno puede notar la quietud de la mente por unos pocos segundos, el espacio a través del cual la respiración se mueve. La respiración llega a su fin y hay quietud. Luego el movimiento comienza nuevamente. En los momentos de quietud existe una gran paz, como cuando el viento sopla a través de los árboles, susurrando entre las hojas y luego se sosiega y hay silencio. También se compara con el silencio que notamos cuando se apaga un refrigerador. No nos percatamos del ruido en la habitación hasta que se apaga la máquina y de repente advertimos el silencio y a lo mejor nos damos cuenta que el ruido nos irritaba subconscientemente. Similarmente, cuando alcanzamos el final del ciclo respiratorio y nos damos cuenta de la quietud de la mente, sentimos una ligera sensación de alivio y libertad. El movimiento y la quietud Inicialmente notamos el contraste entre el movimiento y la quietud entre sí como cuando notamos la gente en la habitación y después el espacio de la habitación. Luego, al profundizar en nuestra práctica de meditación y entrenar la atención en permanecer con la respiración, uno encuentra que la mente no corre velozmente hacia las distracciones y puede permanecer con la cualidad de la calma. Al entrenar la mente en permanecer con los espacios entre la inhalación y la exhalación y con la calma en la mente, uno empieza a notar que la calma de la mente no está obstruida ni eclipsada por el movimiento de la respiración. Uno comienza a notar el espacio alrededor de la respiración y la cualidad de la calma en la mente, que siempre está allí, subyaciente al movimiento de la respiración. Como nos cuentan los físicos, los átomos son en su mayor parte espacio, nuestros cuerpos son en su mayor parte espacio, el espacio vacío constituye la parte más grande en cualquier objeto. Está el movimiento de la respiración, el movimiento de las percepciones cambiantes. Simultáneamente, hay calma dentro y alrededor del movimiento, de la misma manera que un árbol tiene las cualidades de flexibilidad y firmeza coexistiendo. Hay calma de la mente y el corazón al mismo tiempo y movimiento, y no son un obstáculo el uno para el otro. Con el tiempo uno desarrolla una atención más estable y aplicada. No tratamos de encontrar calma o paz haciendo que todo pare, suspendiendo la realidad o escapando. Aprendemos a encontrar paz no sólo cuando para el frigorífico o la respiración, sino siendo capaces de acceder a la esencia del espacio y la paz, incluso cuando hay actividad en marcha, incluido el pensamiento. Comenzando con el sonido y continuando con el pensamiento. Al principio es más fácil volver a la quietud y la paz después de distraernos con un sonido como el susurro de las hojas. Es más difícil cuando lo que nos distrae son nuestros pensamientos, porque están llenos de contenidos interesantes, ya sean buenos, malos, dolorosos, espantosos o excitantes. La atención es atraída por las historias creadas por el pensamiento. Conforme se desarrolla la práctica de la meditación, logramos escuchar nuestros pensamientos sin dejarnos arrastrar por ellos. Podemos escuchar al comité interno y dejar que todas estas voces se unan en el espacio, en el crisol de nuestro corazón. El aspecto final de la armonización del movimiento y la quietud implica mirar aquello que es lo más estable, en su nivel más refinado. Mirar más allá del concepto de calma como una mera quietud externa o incluso la ausencia de pensamientos. Este elemento extremadamente estable es la cualidad de nuestra atención o conocimiento, la sabiduría. Estos son conceptos que utilizamos en la tradición budista. Es decir, permitimos que nuestra experiencia de la realidad tome forma de la manera en que sucede, ya sea que las sensaciones que surgen sean agradables o dolorosas o que nuestros pensamientos sean bellos u horribles. En lugar de tratar de encontrar cualquier clase de quietud o elemento estable dentro de lo que está surgiendo, encontramos que la quietud o estabilidad está en dejar reposar el corazón en la cualidad de la atención, para lo cual lo entrenamos. La amplitud o espacio existe en tres niveles o aspectos. El espacio entre los objetos, el espacio dentro de los objetos y el espacio de la conciencia misma. Ahan Cha y el agua quieta que fluye Mi maestro Ahan Cha utilizaba un tema particular tomando una cuestión o un enigma y presentándolo a sus visitantes o alumnos. El último tema que expuso antes de sufrir un derrame en 1981 y perder la habilidad de hablar fue ¿Saben lo que es el agua mansa? ¿Han visto en alguna ocasión el agua quieta? Los visitantes o alumnos generalmente contestaban que sí, que sabían lo que era el agua quieta. Entonces Ahan Cha preguntaba ¿Saben lo que es el agua en movimiento? ¿Han visto alguna vez el agua que fluye? Y todos contestaban que conocían al agua que fluye. Finalmente Ahan Cha preguntaba ¿Y alguna vez han visto el agua quieta que fluye? La respuesta era siempre que no, que nadie conocía al agua quieta que fluye. Entonces Ahan Cha los instruía en que la mente es esencialmente como el agua quieta que fluye. Todo lo que percibimos, pensamos y sentimos, nuestros estados de ánimo y nuestras emociones fluyen y cambian. Es su naturaleza esencial, su carácter y función, surgir, tomar forma, cambiar y desvanecerse. El fluir de nuestras percepciones y sensaciones es la denominada mente condicionada. Sin embargo, aquello que conoce y está consciente de nuestras percepciones, estados de ánimo y pensamientos, se encuentra siempre en perfecta quietud. Es como un espejo que refleja lo bello, lo desagradable, lo encantador o lo doloroso. Un espejo no se excita con lo bello, ni se siente amenazado por lo violento, ni repelido por lo desagradable. El espejo refleja todo lo que se le presenta, imparcialmente. Siendo el corazón que sabe Similarmente, según el entendimiento budista, la cualidad de la consciencia o del conocimiento llena por completo el corazón, que es un sitio de estabilidad, o en la terminología budista, un lugar de refugio. Por medio de la meditación, en especial la práctica vipassana, que veremos en la siguiente meditación guiada, el meditador progresa a través de distintos niveles, con el fin de establecer una base sólida del saber en el corazón. Entrenamos al corazón a reposar en esa cualidad de sabiduría, y así podemos escuchar imperturbables al comité interno, nuestro diálogo interior de sentimientos, pensamientos y percepciones, y al comité externo, la gente afuera. Cultivamos un corazón abierto, que da la bienvenida a todo, pero que no se deja atrapar por la confusión. Quizá pensamos que esto suena tan encantador como convertirnos en una cámara de vídeo, como disociarnos del mundo de manera clínica y fría, volviéndonos unidades de recepción de datos que registran imágenes, pensamientos o sensaciones pasivamente, sin involucrarnos con ellos. Sin embargo, desarrollando esta práctica sencillamente, nos ayuda a eliminar la confusión. Alineamos al corazón con la realidad de las cosas como son, y esa es la más rica y bella de las experiencias. Cuando establecemos nuestro corazón en esta cualidad desprendida y no posesiva del conocimiento o sabiduría, entonces nuestras acciones y actitudes son guiadas por esta sabiduría y por el afecto bondadoso. No somos conducidos por la reacción, la avaricia o el miedo, ni por nuestros prejuicios o egoísmos. Si podemos ayudar a alguien, ayudamos sin demora. Si tenemos que ser fuertes, lo somos. Si debemos ceder o callar, o sencillamente no actuar, lo hacemos sin reproches. Experimentamos un desprendimiento completo que está unido a un acuerdo total, de modo que lo que guían nuestras acciones es la sensibilidad al tiempo y lugar. No nos guiamos por nuestros hábitos, opiniones, prejuicios o por el qué dirán. Estos sencillos elementos del movimiento y la quietud nos llevan a trascender la experiencia sensorial ordinaria, el escuchar, sentir, pensar y actuar y a establecer una base de conciencia y sabiduría. El fin de la meditación no es lograr sentarnos inmóviles por largas horas, despreocupados por el dolor de nuestras rodillas o desantificar y venerar a la respiración, aunque ésta es central en nuestras vidas. El fin de la meditación es lograr vivir armoniosamente como seres humanos, siendo una bendición para nosotros y para los demás y el dar máximo sentido posible a nuestras vidas. Meditación guiada Comenzando la meditación. Comenzamos con descansar en nuestra postura, cerrando suavemente los ojos. Llevamos nuestra atención a la espina dorsal. Siente cómo sostienes el cuerpo. Al principio no intentes hacer nada en especial. Sencillamente, permite que el cuerpo se acomode según su inclinación y nota por un momento cómo lo sostienes. El cuerpo Percibe al cuerpo dentro del espacio de tu consciencia. Llamamos cuerpo a la colección de percepciones en el centro del ámbito de nuestra consciencia. Siente la espina dorsal. Mientras sostienes al cuerpo en el espacio de tu consciencia, permite que la espina dorsal crezca hacia arriba, que se estire y se extienda hacia el cielo. Trata de no estar tenso o rígido. Deja que el cuerpo crezca firme y recto como el tallo de una flor que busca al sol. Nota cuándo los elementos de movimiento y quietud se hacen patentes. Observa las cualidades mentales de firmeza y relajación, contemplando cómo apoyan a nuestra intención de resolución y adaptabilidad. Establece las cualidades de firmeza y relajación en todo el cuerpo y nota cómo la espina dorsal, recta y digna, facilita el estar alerta y la energía del cuerpo. Sostiene la espina como si fuera una columna central, dejando que todo tu cuerpo se relaje alrededor de ella. Siente una suave y cálida luz fluir por todo el cuerpo, ablandando los puntos de tensión y rigidez en la cara, el vientre, los hombros, la pelvis, las piernas, por todo el ser físico. Nota cómo el cuerpo se relaja y ablanda alrededor de la espina, como si cayera una bella y suave tela sobre una columna central. Relajada, libre de tensión, blanda. Toma unos minutos para establecer al cuerpo en esta armonía de la energía y la relajación. Encuentra ese punto de equilibrio en la postura sentada, en la manera en que el cuerpo se sostiene a sí mismo. Ahora siente la presencia de tu cuerpo en el espacio de tu atención. Deja a este conjunto de sensaciones estar en el mismo centro. Sin empujar afuera los ruidos de la calle, los ruidos del cuarto, cualquier cosa fuera de la experiencia del cuerpo, lo dejamos en los bordes de la conciencia, más allá de los pétalos externos de este mandala. Centra tu enfoque en las sensaciones del cuerpo y procede lentamente a restringir tu atención, desde el cuerpo como un todo, al ritmo y la sensación de la respiración. No importa en qué forma respira el cuerpo. La respiración puede ser larga o corta, profunda o superficial. Permite que tu respiración ocurra a su manera y que ese grupo de sensaciones permanezca en el centro del mandala de tu atención. Deja que tu mente, la atención, descanse en ese suave fluir. Cuando nos quedamos atrapados en una distracción, nos percatamos que nuestra atención se ha alejado, llevada por un pensamiento o un recuerdo. Conscientemente deja ir lo que sea a lo que se ha apegado nuestra mente. Distraerse es como deambular hacia las orillas del mandala. Deja ir lo que fuese que te llevó ahí afuera. Vuelve al centro nuevamente, a la sensación de la respiración. Estabiliza la atención. Afírmala junto con la respiración. Encuentra tu propio camino. La tarea real para comenzar es tal vez sintonizar con la respiración. Trabaja con la respiración tal como la encuentres. Si la mente está muy ocupada, trabaja con eso. Trata de establecer algún tipo de conexión con la respiración. Si la mente está en calma y la atención es estable, se puede ser un poco más refinado. Un estado no es preferible al otro. Es sólo el material que tienes para trabajar en ese momento. Quietud en la respiración. Cuando encuentres que el foco es estable, sigue muy de cerca la respiración. Presta especial atención al final de la inspiración y de la expiración. Nota cómo pausa tu respiración durante estos puntos de viraje. No intentes extenderlo de forma antinatural. Sólo nota. Deja que la mente atienda a la pausa en ese momento, saboreando la cualidad de quietud. La pausa mientras la respiración cambia de dirección. Fíjate si puedes sentir, aunque sea por un momento, que estás en contacto con la cualidad de quietud interior. Esa pausa. Tocar la quietud innata del espacio de la mente. No importa cuántas veces se distraiga la mente, porque la atención es infinitamente renovable. Cuando notamos que nos hemos distraído, dejamos ir al objeto de nuestra distracción. Suave y pacientemente, concentrémonos nuevamente en la respiración. Nos distraemos. Nos apegamos. Dejamos ir. Empezamos de nuevo. Observando el espacio en la respiración. Si encontramos la mente estable, relaja tu enfoque en la respiración. Visualiza la respiración como una barra horizontal de luz en el espacio infinito de la mente. Una punta de la barra representa la terminación de la inspiración y la otra punta representa la terminación de la expiración. Nuestra atención es como un cursor de luz que se mueve suavemente de una a la otra punta a lo largo de la barra de luz. La barra tiene forma, color y tono, pero no es sólida. Nota el espacio alrededor de la respiración, previo a ella, durante y después de ella. Relajando el enfoque en la respiración, trata de contemplar la quietud esencial y la amplitud en la que se mueve nuestra respiración. Extiende la atención con el fin de aprehender esa cualidad de quietud. Observa que la quietud no sólo existe cuando la respiración cesa, sino que siempre está presente. Es como el espacio en una habitación que existe independientemente de las personas u objetos en la habitación. Está el movimiento de la respiración, pero también el espacio y la quietud, que son el ambiente en el que existe. descansando en la atención que conoce. Si la mente se encuentra lo suficientemente estable, fíjate si puedes dejar que el corazón descanse simplemente en esa cualidad de saber. Podemos dejar a un lado la respiración como objeto particular y establecemos esta consciencia abierta y receptiva. Nota los sonidos, las sensaciones físicas, la respiración y los pensamientos que surgen dentro del espacio de nuestro conocimiento, observándolos aparecer, cambiar y disolverse. La cualidad del espacio externo y objetivo es reflejada por la cualidad interna del conocimiento subjetivo. El corazón se abre a todas las cosas, las recibe y las deja ir. Si nuestra mente se encuentra muy activa y ocupada, divagando, confundiéndose y frustrando nuestros intentos de fijar la atención, es hora de bajar el ancla. Porque la corriente es demasiado fuerte. Vuelve a enfocar tu atención en la respiración y estabiliza la atención así. Cuanto más fácil la mente, la atención, permanece enraizada en el momento presente, más fácilmente puedes abrirte a esta cualidad del saber puro, a esta consciencia abierta y amplia que está recibiendo todo, que está conociendo todo. Todos los sonidos, todos los sonidos, pensamientos, sensaciones físicas, dejando a todas entrar, conociéndolas, dejándolas ir. Como si el corazón los inspirara, se vitalizará con el acto de conocerlos y luego los expirará a todos nuevamente. Preguntas y respuestas Pregunta Cuando estoy meditando y enfocándome en la respiración, a veces me sobresalto por un ruido externo, tal como un perro que ladra. ¿Cómo mantengo mi enfoque? ¿Me digo a mí mismo, es posible que algo interrumpa mi meditación? ¿Qué sugiere cuando algún ruido irrumpe en mi meditación y me inquieta? Respuesta Depende. Las cosas externas las manejamos de una manera y las cosas internas de otra. Cuando la distracción es externa, ayuda a mantener la imagen de la respiración en el centro. Para aquellos cuyas mentes trabajan visualmente, imaginamos que el ruido está localizado en la periferia de nuestra atención, en sus orillas. Lo notamos, al ruido, pero conscientemente tornamos nuestra atención hacia otro lado. Si comenzamos una guerra con el sonido, entonces se vuelve un problema. Ahan Chah vino a Inglaterra en los años 70. Fue un gran acontecimiento. El gran maestro que venía desde el lejano oriente a visitar a un grupo budista en Londres. En esos tiempos, los budistas tenían unas instalaciones muy pequeñas y había mucha gente aglomerada en un espacio muy limitado. Era una noche de verano excepcionalmente calurosa y el ambiente de la habitación era sofocante. Cuando empezó la sesión de meditación, todos se sentían acalorados, así que alguien abrió las ventanas para refrescar un poco la sala. Pero en un bar cercano tocaban estrepitosamente música rock. Luego de un tiempo, alguien cerró las ventanas. Con las ventanas cerradas, los meditadores se volvieron a sofocar. Entonces abrieron las ventanas y la música invadió la sala. Las cerraron de nuevo y todos estaban por asfixiarse. Alguien fue al bar para intentar callar la música, pero no tuvo suerte. Mientras tanto, Ahan Cha permaneció inmóvil durante todo el episodio y tuvo a los meditadores sentados allí por hora y media. Finalmente sonó la campana y los presentes comenzaron a pedir mil disculpas al maestro. Lo primero que dijo Ahan Cha fue Creéis que es el sonido lo que os está irritando, pero en realidad sois vosotros los que estáis irritando al sonido. El sonido es simplemente lo que es, aire que vibra. Nosotros somos los responsables si nos peleamos con él. Ese fue un buen consejo. Si un perro ladra o el tráfico hace ruido, es nuestra responsabilidad no pelear con él. Podríamos haber escuchado la misma música nosotros ayer, pero ahora que el vecino la toca, pensamos, no haga ruido, estoy tratando de meditar, ¡qué insensible! Nuestra meta es no pelear con el ruido y estar en paz con él. Conscientemente dejamos el ruido a un lado, lo notamos y de igual forma lo dejamos ir. Podríamos utilizar nuestra imaginación y pensar, el perro está siendo un perro y no intenta molestarme. Está haciendo lo que hacen todos los perros, porque es su deber. Si yo fuera perro, también ladraría. Practicamos con esa actitud y dejamos que nuestra mente se vuelva a centrar. Si estamos trabajando con algo interno como un pensamiento obsesivo, una idea o un recuerdo, lo podemos tratar de distintas maneras. Antes de sentarnos, podemos hacer la resolución de que durante el periodo de meditación no nos ocuparemos con asuntos que no son pertinentes. No importa lo importante que sea lo que aparezca, sea una gran línea para un poema, una llamada que olvidamos hacer, etc. Nuestra intención es de trabajarlo después. Por ahora, por estos pocos minutos, vamos a hacer de esta práctica lo más importante del mundo. Y ese verso perfecto para el poema o la llamada importante que olvidamos hacer pueden esperar. Abordamos la meditación con esa actitud desde un principio y así, cuando surgen distracciones que demandan nuestra atención, que ruegan que nos preocupemos, nos planifiquemos y arreglemos algo importante, les podemos indicar con cariñosa claridad luego. Es increíble lo poderoso que es algo tan sencillo como esto. Si pensamos cállate y vete intentando suprimir un pensamiento con la fuerza de nuestra voluntad, es como si tratáramos de anular al sonido. Estamos peleando con él. Lo podremos suprimir por un tiempo, pero el sencillo acto de empujarlo para que se largue y distanciarlo de nosotros le presta energía para retornar tan pronto como la firmeza se afloje. Así que le decimos firme y cariñosamente luego No te estoy diciendo que no seas importante. Sé que eres un pensamiento muy significativo y una ansiedad profunda de la cual me debo preocupar y tienes todo el derecho de hablarme, pero no en este momento. Hay que aceptarlo. Entrar en la meditación con esa actitud nos ayuda enormemente porque cuando trabajamos con la mente es importante reconocer que los medios son el fin. Si trabajamos con la mente utilizando medios agresivos u obstinados nuestro resultado será volvernos tensos, agitados y conflictivos. En cambio, si trabajamos con la mente de una manera clara y afectuosa el final se derivará de esa actitud y permaneceremos armoniosos, sencillos y lúcidos. La filosofía de que el fin justifica los medios es enteramente no budista. En el budismo, el fin es el medio y los medios son el fin. Los medios y el fin son gemelos. Cuando surge un pensamiento que distrae y que rehúsa retirarse y que vuelve una y otra vez exigiendo nuestra atención, entonces le decimos muy bien, habla pues. No lo intentemos repeler. Como dicen en el negocio de la construcción, si no lo puedes esconder, entonces haz de él una característica distintiva. Si un pensamiento no se desvanece y demanda ser escuchado, entonces invitémoslo a opinar. Descubramos de qué se trata, dónde se origina y qué lo impulsa. En la próxima lección vamos a ahondar más en esta cuestión, discutiendo cómo utilizar al pensamiento conceptual como instrumento en la meditación. Descubriremos una variedad de métodos intelectuales o intuitivos para investigar lo que impulsa un pensamiento, un miedo, una obsesión o un estado de ánimo. Se puede trabajar con él. Trabajando con el pensamiento de esta forma es muy distinto a dejar que la mente charlatana tome control de la meditación. Esta es una manera mesurada y equilibrada de utilizar el pensamiento. En lugar de dejar que la mente sea como cuatro estaciones de radio sintonizadas al azar, este método es como escuchar una estación que toca música que realmente vale la pena. Aun cuando los pensamientos surgen, ocurren dentro de un espacio contemplativo y meditativo. Cuando leemos acerca de la meditación es fácil hacerse la idea de que su meta es la ausencia del pensamiento. Eso no es siempre el caso. Desde la perspectiva de la psicología budista existen seis sentidos. El ojo que percibe formas, el oído que percibe sonidos, la lengua que percibe gustos, la nariz que percibe olores, la piel que percibe el tacto y la mente o el cerebro que percibe pensamientos. Nuestro sexto sentido es la facultad mental, el conocimiento de los pensamientos y los estados de ánimo. Esta facultad mental es como los otros sentidos. Podemos ver y escuchar y estar en perfecta paz mental. Podemos percibir que la respiración surge, cambia y se aquieta y estar en completa paz mental. De igual forma, podemos tener pensamientos y estar en tranquilidad y paz mental. Podemos usar el pensamiento investigativo para ayudarnos a esclarecer qué es lo que impulsa a una emoción particular o qué la hace brotar. De esta manera podemos experimentar pensamientos, pero la mente se encuentra enfocada y pacífica a la vez. Puede que exista un asunto importante o que recordemos un suceso significativo y notamos que podemos permitir a la mente vociferar al respecto pero a la vez estar en paz con ese vociferar de la misma manera en que se puede estar en paz con un bocinazo fuera, en la calle. Podemos decir esto es solo ruido. Si no peleo con el ruido no hay problema. Todo está bien. Sencillamente es otra faceta de la naturaleza que surge, cambia y desaparece. Esto lo he hecho muchísimas veces. La mente puede estar criticando acerca de algo pero si en lugar de dejarnos atrapar por el contenido de los pensamientos reflexionamos vaya, mira cómo pasa este pensamiento hoy sí que estoy en forma vaya, qué agitado estoy hoy. Entonces notamos que aun cuando la mente está dando voces activamente el pensamiento viene envuelto en una cualidad de paz. Así se funde el movimiento con la quietud. La mente se mueve pero no peleamos con eso. La atendemos pero no nos dejamos enredar por la agitación. Pregunta ¿Nos podría comentar acerca del cuerpo y el movimiento en particular la cuestión de cuándo y cómo movernos con tal de aliviar el dolor o malestar en el cuerpo cuando meditamos sentados? Respuesta El movimiento es una parte sustancial de la práctica de meditación. Cuando entré por primera vez en un monasterio en Tailandia nunca antes había meditado. Nos sentábamos en una alfombra delgada de junco sobre un suelo de cemento. Cada sesión de meditación duraba una hora y se suponía que no nos moveríamos. Así que mi introducción inmediata a la meditación a partir de los primeros 15 minutos fue el dolor. Sin embargo es importante notar que la meditación budista no es una iniciativa masoquista aunque a veces lo parezca. No buscamos el dolor físico sino que es un efecto secundario. Todos estaríamos contentos sin el dolor pero es necesario tratar algunos asuntos en cuanto al dolor físico. Primero la forma en que aprendemos a lidiar hábilmente con el dolor físico se traslada directamente a la forma en que tratamos con el dolor emocional. El dolor físico es un idioma muy simple y monosilábico. ¡Ay! Esto me duele. No quiero. ¡Aléjate! ¡Basta! Y ¡Ah! Esto está mejor. Por otra parte nuestra reacción al dolor emocional es compleja y nos distrae. Por eso es muy útil aprender a trabajar con la incomodidad física con un equilibrio de movimiento y quietud. Aproximarnos al dolor físico con actitudes tales como prometí no moverme todos me están viendo y está mal moverse y debo forzarme a soportar el dolor es una ruta directa al fisioterapeuta o a la sala de emergencias. No podemos violentar nuestro cuerpo según nuestra voluntad porque no obedecerá. Podemos hacer caso omiso al dolor por un tiempo pero el dolor es señal de que el cuerpo está estresado. Es una señal de advertencia. Si estamos rígidos y tensos nos quebramos pero en el otro extremo si estamos completamente lacios y flojos en cuanto sentimos un poco de incomodidad nos movemos inquietamente y nunca experimentamos paz profunda porque hemos desarrollado una reacción ciega hacia el dolor. Si nos movemos en cuanto sentimos incomodidad nos hacemos débiles y vulnerables. Lo que el budismo denomina el camino del medio es un equilibrio entre estos dos extremos. Lograr este equilibrio no quiere decir moverse la mitad del tiempo y permanecer inmóviles la otra mitad. Es algo distinto. El camino del medio es como un punto alrededor del que giran estos dos opuestos. No es el punto medio entre estos dos extremos sino que es su origen. Se logra alcanzando la actitud correcta en cuanto a la incomodidad. Cuando sentimos dolor físico nuestro primer instinto es de resistirlo y tensarnos en su contra porque nos asusta y nos molesta. Esto parece ser un odio natural. Nos parece totalmente válido no desear dolor sencillamente porque no es placer. Por ejemplo cuando el bar vecino tocó música rock durante la sesión de meditación de Han Cha parecía a todos razonable pensar que el ruido era irritante pero como dijo a Han Cha éramos nosotros quienes irritábamos al ruido. De la misma manera podríamos pensar que el dolor en nuestra rodilla es irritante cuando en verdad somos nosotros quienes irritamos al dolor. La mente se deja atrapar con el dolor y comienza a pelear con él. Cuando practicamos meditación empezamos a dejar atrás la reacción ciega y en lugar de pensar que el dolor es malo y que debería desaparecer porque no lo deseamos nos preguntamos qué es lo que realmente sucede. Como comentamos anteriormente tratamos al dolor exactamente de la misma forma que al sonido. Si no lo podemos esconder hagamos de él una característica distintiva. Cuando el dolor de espalda piernas brazos y demás nos distrae de nuestra respiración no lo veas como irritación deja ir la respiración y da el escenario completo al dolor explóralo pronto nos damos cuenta de que la sensación es incómoda de la misma forma en que un sonido es irritante. No tenemos que fingir que es placentero o cerrarnos hacia él y aislarlo sencillamente reconocemos que el dolor es una sensación desagradable observamos lo que es esta sensación y además lo que la mente le agrega. A pesar de que la mente se apoya en la resistencia podemos percibir y notar todo lo que sucede. Reconoce al dolor como una simple sensación y observa la distancia entre la incomodidad que sentimos y un verdadero perjuicio físico. Podemos aprender a vivir con esa sensación de incomodidad sin ser duros e inflexibles con ella. Podemos comprender que es desagradable sin tener que odiarla reñir con ella o preocuparnos por ella. Si es necesario nos podemos mover pero también podemos vivir con la sensación hasta que se vuelva inaguantable notando que no es tan mala como creíamos. La meta es ajustar nuestra actitud con el dolor resolviendo no propiciar una guerra con nuestro propio cuerpo. Cuando partimos desde esa perspectiva encontramos que la incomodidad puede presentarse pero podemos estar en paz con ella. Si encontramos que estamos viendo a la incomodidad como a un intruso irritante que arruina nuestra meditación cambiemos nuestra actitud a una de afecto bondadoso hacia el dolor hacia la sensación desagradable. Emplear afecto bondadoso no significa que tratamos de que el dolor nos guste. Sencillamente reconoce y acepta la presencia del dolor en la pierna o en la cabeza. No nos podemos deshacer del dolor pero damos un primer paso cuando suavizamos nuestra actitud hacia él. El segundo paso es que al traer el dolor al centro de atención empezamos a notar que nos ponemos tensos al resistir la incomodidad. Podemos entonces relajar nuestro cuerpo como si estuviéramos haciendo una postura de yoga. Cuando practicamos yoga intentamos perfeccionar nuestra posición y este esfuerzo puede tornarnos rígidos. Pero entonces aprendemos a relajarnos en la postura y pronto se manifiestan unos centímetros de más como por arte de magia que nos permiten movilizarnos plenamente dentro de la posición. Trabajar con el dolor durante la meditación funciona exactamente igual. Notamos cómo nos tensamos en contra del dolor y luego aprendemos a relajarnos en él. Observamos cómo las caderas y las rodillas están rígidas y tensas pero cuando relajamos físicamente el sistema reducimos la tensión que creamos cuando resistimos el dolor. En cuanto se disminuye la tensión la causa del dolor se elimina sustancialmente. El grado del dolor baja y el hecho de no pelear con él significa que aun cuando hay incomodidad no es un problema. Cuando trabajamos con el dolor de esa forma más genuina y directa desarrollamos una percepción más intuitiva y precisa de nuestro cuerpo. Entonces podemos notar cuando nuestro cuerpo está realmente estresado y cuando nos empujamos más allá de nuestros límites y sabemos cuándo es necesario que nos movamos. Si nos movemos no es un acto de aversión al dolor sino un acto de bondad hacia el cuerpo. Esta es una distinción importante. Ahan Cha nos decía esperen siempre unos minutos. Cuando realmente quieres moverte espera uno o dos minutos más. Relaja un poco y sé paciente. Para que la espera sea provechosa hay que esperar hasta que la motivación de movernos no sea la aversión al dolor sino la bondad hacia el cuerpo. Debemos tener cautela porque nuestro abogado interno intentará convencernos de que estamos siendo amables solamente para que nos movamos a toda costa. Sin embargo es necesario examinar nuestra motivación para determinar si realmente es la bondad la que nos impulsa y no la evasión al dolor. La bendición de ser pacientes y esperar es que cuando finalmente nos movemos sentimos liberación física y alivio en el corazón. Si nuestro movimiento es por miedo o evasión al dolor la próxima incomodidad nos volverá a atrapar en el mismo miedo y aversión. Trabajamos de igual forma cuando tratamos con dolor crónico que es independiente a nuestra postura física. Aceptarlo plenamente en nuestro corazón marca una enorme diferencia. Es útil trabajar con el dolor físico de esta manera porque empezamos a relacionarnos de igual forma con el dolor emocional. Podemos permanecer con el dolor la ira la tristeza o el miedo y aceptarlos viviendo con ellos conociéndolos y dejándolos ir. Pregunta Por favor háblenos del sueño. Respuesta Cuando comenzamos a meditar encontramos dos trayectorias generales la de la agitación por un lado y la del sopor y el adormecimiento por el otro. Buda hablaba un idioma llamado Pali relacionado con el sánscrito. Los meditadores budistas llegan a conocer bien las palabras en Pali que se refieren a la agitación y el adormecimiento. En Pali la palabra para agitación es Udachakukucha que es maravillosamente onomatopéyica. Decirlo nos hace sentir como si tuviéramos arena bajo la piel. La palabra para sopor pereza o letargo es dinamita. Lo vimos brevemente en la primera lección cuando hablamos de la mente y su tendencia a divagar. Generalmente cuando pensamos en relajarnos creemos que conlleva adormecimiento y cuando pensamos en estar alerta creemos que implica excitación miedo o vigilancia. En la meditación intentamos descubrir la dimensión de nuestro ser que es simultáneamente alerta y relajada. Quizás no piensen que nacimos con esa capacidad pero la naturaleza fundamental de nuestra mente posee esa combinación de cualidades. La verdadera naturaleza de la mente es estar perfectamente alerta y perfectamente en paz. Al inicio de nuestra práctica la mente tiende a manejar mal la relajación y notamos nuestra tendencia hacia el sopor. En cuanto nos relajamos nos entorpecemos. Sin embargo la pesadez funciona igual que el dormir ocurre en ciclos. Si estamos pendientes del primer ciclo de adormecimiento abrimos los ojos cuando comenzamos a sentirnos somnolientos. También podemos utilizar la técnica de sostener un objeto como un fósforo entre los pulgares de manera que al dormirnos caiga en nuestras manos. Las manos son muy sensibles y nos daremos cuenta. Y esta será nuestra señal para despertar. Otra técnica para tratar con el adormecimiento es mantener una consciencia aguda de la espina dorsal notando cuando nuestra espalda se comienza a doblegar y cabeceamos. Si utilizamos las técnicas de sostener un objeto entre los pulgares o estar conscientes de nuestra espina dorsal podemos prevenir que el primer ciclo de adormecimiento nos penetre. Si logramos sobreponernos a ese primer ciclo encontraremos que podemos prevenir más fácilmente que ocurra un segundo ciclo y que el proceso completo progrese. Si fracasamos el ciclo de adormecimiento nos puede llevar al mundo de los sueños por más de 20 minutos. Si estamos desesperados podemos colocar un libro o una caja de fósforo sobre nuestra cabeza. Esto es muy popular entre los monásticos que tienen un problema con el adormecimiento. Si meditamos con otras personas sentimos vergüenza cuando el objeto cae al suelo. La gente no se da cuenta cuando el fósforo que llevamos entre los pulgares cae en nuestras manos. Pero cuando el libro que llevamos sobre la cabeza cae porque nos adormecimos todo el mundo lo nota. Esto es lo que llamo compensar una impureza con otra. Hacemos jugar nuestro orgullo contra nuestro sopor aprovechando malos hábitos para nuestro beneficio. Sin embargo esta técnica no es garantía contra el sueño porque existen meditadores con mucha experiencia que aprenden a doblarse casi hasta el suelo sin dejar caer la caja de fósforos que llevan sobre la cabeza. También es bueno usar una forma visual como objeto de meditación como la llama de una vela. Cuando se aproxima el primer ciclo de sueño nuestros ojos no se logran enfocar. Si intentamos mantener claras las orillas de la llama notaremos cuando nos adormecemos. En cuanto sentimos sueño las imágenes visuales se duplican y si vemos dos llamas en lugar de una sabremos decirnos despiértate. Piensa por ti mismo. Wake up. 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 Jaguar Wake up. Wake up.